Hola, mi nombre es Andrés García Sosado y os doy la bienvenida al curso 0 de Química de la Universidad de Juan Carlos. Mediante este curso perseguimos proporcionarte una base sólida de conocimientos que te serán de gran utilidad para afrontar con éxito tu primer curso de Química en la Universidad. El curso ha sido elaborado por un gran número de profesores de nuestra universidad, los cuales imparten la asignatura de Química en distintos grados, tanto de Ciencia como de Ingeniería, desde hace casi 20 años. Esta gran diversidad de criterios y experiencia ha servido para elaborar un material que, sin duda, te va a resultar de gran utilidad en tu formación. El curso se ha estructurado en seis grandes bloques. En primer lugar, se comienza con el estudio del átomo a través de los distintos modelos desarrollados a lo largo de la historia. En este bloque aprenderás aspectos tan importantes como son el concepto de orbital atómico, la escritura de configuraciones electrónicas o la variación de propiedades de los elementos según la posición que ocupen a lo largo de la tabla periódica. En el segundo bloque se profundizará en el estudio de cómo los elementos se combinan entre sí para formar compuestos, repasando distintos modelos teóricos de enlace, tanto a nivel intramolecular como intermolecular. El tercer bloque tiene como objetivo entender la reactividad de los elementos y compuestos, y para ello se verán tres aspectos claves en toda reacción química. La estequiometría de reacción, su cinética o velocidad, y finalmente la termodinámica. El estudio de la reacción química se completará con el cuarto bloque, donde se abordará un concepto de gran importancia y utilidad como es el equilibrio de una reacción química. Para ello, se analizarán en detalle distintas situaciones de equilibrio químico, como son equilibrios ácido-base, de solubilidad o de oxidación-reducción. Un aspecto tan importante en química como son las reglas de formulación y nomenclatura se tratarán primero en el bloque 5 para compuestos inorgánicos y luego en el 6 para compuestos orgánicos. Dicho bloque 6 se cerrará con un breve repaso de los principales tipos de reacciones orgánicas, lo que servirá para cerrar el contenido del curso. Cada uno de estos bloques se encuentra perfectamente estructurado en temas, los cuales vienen acompañados de un documento PDF de apoyo con toda aquella información relevante y necesaria para su aprendizaje. También dispondrás de cuestiones tanto al comienzo como a la finalización de cada tema, lo que sin duda servirá para valorar el grado de aprendizaje alcanzado. Por cada lección superada recibirás una insignia de reconocimiento, que además servirá para obtener 0,1 créditos ECTS, pálidos para la asignatura de reconocimiento académico de créditos que cursarás en tu grado. Cuentas además con un foro y un módulo de correo que puedes utilizar para contactar con nosotros para resolver las dudas que surjan durante tu aprendizaje. Te recomendamos que realices el curso en su totalidad para obtener un mayor beneficio, aunque si lo prefieres puedes elegir sólo aquellos temas que realmente consideres más oportunos para tu formación. Ya sólo me queda agradecerte de parte de todo el equipo de profesores que hemos realizado el curso, tu interés por querer aprender química y sobre todo desearte muchísima suerte, no sólo para superar este curso, sino por supuesto en tu aventura universitaria con la química. Un saludo.